Gente del Pescador TV, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión, y para que vean que Mariano Pesca respeta, y acá no existe la inflación prácticamente, esta caña de Spinit, de 4 metros de largo, con pasahilos de óxido de aluminio, al igual que el puntero, apto para multifilamento, protector de pasahilos, una funda plástica reforzada, portarril de cremallera, trae el regatón a rosca, el cual te permite lavar la caña en su interior, si vas al mar para que no te quede arena, lo sacás, mandás agua por arriba, y después sale por acá abajo toda la mugre, se deja que se seque, y le pasan lustra muebles, y la caña va a estar siempre perfecta. 36.900 pesos. Si la encuentran a mejor precio, avísenme porque haría lo que hizo Mingo. Se la aplasta el sábado y la recompone el domingo. Así que gente, hasta la próxima, los esperamos acá, en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, local 6 Cava, de lunes a viernes, de 11 a 19. Teléfono celular, 11-3609-2269. Ah, y síganme en Instagram, Mariano Pesca Oficial. Chau.